Está con nosotros Bolívar Valera A propósito de Santo Domingo Que ha propuesto una iniciativa Muy fuerte En el Congreso Que es una declaratoria de emergencia De Santo Domingo Este Poli, ¿cuál es la situación? Tú que la vives y la conoces Julio, la situación Bueno, buenos días Lenchi, José Excelente comentario como siempre Oli, camarada Eury Camarada y amigo hermano Y Julio Mira, tú sabes que nosotros tenemos un colegio en Santo Domingo Este Nosotros tenemos un colegio Nosotros tenemos Mi familia Nosotros tenemos 40 años viviendo en el sector Y el asunto llegó ya a un punto de salud Está bien, 4 o 5 fundas Se afea la ciudad Por ejemplo El Ministerio de Obras Públicas está afaltando Pero tú ves la calle llena de basura Entonces no se ve el afaltado del Ministerio de Obras Públicas Medio Ambiente Está rearbolizando parques Pero no se ve lo que está haciendo Medio Ambiente Porque está lleno de basura Entonces llegamos a un punto De que es un problema de salud Al país no le conviene que Santo Domingo Este El municipio más grande Con más gente Se enfermen más Yo como diputado Recibo receta diaria De niños enfermos De niños con problemas respiratorios Porque la gente está que Óyeme Algo que había desaparecido en Santo Domingo Este Se volvió a quemar basura en los patios ¿Cómo? ¿Volvieron las carretas a Santo Domingo Este? Eso es terrible Las carretas hermano Volvieron Ahora Digamos donde hay patio Porque también hay lugares Donde la gente vive Sí, pero Por ejemplo en los tres brazos En las riberas de los Amas La queman al lado del río Frente al río la queman Es el patio de ellos Está fuerte Entonces ya un problema de salud Desde que Manuel inició Porque no quiero que se vea Como que es personal No es personal Cuando Manuel inició Le pusimos el mañanero a sus órdenes Le pusimos las redes a sus órdenes Estamos con él A lo que él diga Para hacerlo bien Pero Manuel no es gerente Todo lo que dijo Y ustedes Todo lo que dijo la luz Pero vamos a escuchar Vamos a escuchar Claro que sí Todos Yo fui donde Manuel Y le llevé 10 propuestas Para reactivar la economía Manuel no oye a nadie Coño Manuel no oye a nadie Su equipo de comunicación Le renuncia Porque no lo escucha Manuel no oye A los dirigentes del PRM Manuel no oye A Vertico Que es un bastión En la circuncrición 2 Manuel no oye A Adam Peguero Estoy hablando gente del PRM Porque está bien No me escucha a mí No me escucha a mí Que yo soy del PLD No, pero si Pero si tú no oyes A tus dirigentes Pero si tú no oyes A los que te pusieron A ganar Me va oye a mí Entonces Manuel Todo lo que dijo La luz Se necesita una gerencia Para eso Por eso en algunas veces Yo he propuesto Que el ejecutivo Que tiene Tiene un Una amplia Personal Del sector privado Trabajando Que son Ejecutivos Que son Gerentes Que le prete Unos asesores Lo que nosotros Necesitamos Es gerencia Hermano ¿Cómo tú crees Que se ha originado Lo de la basura? ¿Qué informe Que tú tienes? ¿Por qué se le ha complicado Tanto la cosa? Él ahí Manuel Intentó cambiar Según tengo entendido Supuestamente Porque Eso tendría que decirlo Él Manuel intentó Anular el contrato Con la empresa De basura Cambiarlo sin tener Respuestas Exactamente Porque la intención De cambio Puede ser positiva Tú puedes Entender Los cambios Pero para los cambios Tú tienes respuesta Tú tienes que tener respuesta Además Manuel siendo mal gerente Está intentando Algo que todas las empresas Están dejando de hacer Toda la empresa privada Grande ¿Qué es ellos mismos Tener la flota de camiones? Porque el outsourcing Tapa Para tú evitarte Todo eso ¿Qué va a hacer Manuel ahora? Con 25 camiones El outsourcing Es tercerización Y no es solo el camión Dejar Para que los procesos En manos Tiene que poner personal Tiene que poner un taller Mecánico Porque esos camiones Se van a dañar Y tú no has podido gestionar Un ayuntamiento No hay una empresa importante Que pueda librarse de eso Que no se haya liberado La que lo tiene Lo tiene por obligación La empresa importante Por obligación Lo puede tener ¿Qué está haciendo la empresa? Pero si puede liberarse de eso Ojo con esto Ojo con esto Porque tenemos que ser objetivos Claro No estamos siendo objetivos No estamos siendo objetivos Yo voy a plantear Un elemento más de objetividad Con la movilidad eléctrica Todo lo que usted está diciendo Cambia Cambia No necesariamente Claro Porque la movilidad eléctrica No incluye mantenimiento Yo no sé El mantenimiento Solo por accidente No incluye lubricante La goma no se daña No, no, no Yo estoy diciendo Que la movilidad eléctrica Tumba Menos mantenimiento Menos mantenimiento Pero lo incluye Oye esto ¿Cómo es? ¿Cuáles características Tienen esos camiones? Esto son camioncitos No son camiones hermano No son camiones compactadores Son camioncitos Que le tiran una lona por arriba O sea que Él está haciendo una inversión Oye porque No, usted dice Que no se pueden usar Para la recogida de basura No se están usando Para la recogida de basura Camiones con lona Que está prohibido Que según la ley Tienen que tener Compactadores Escoger los líquidos Todo Son 35 camioncitos Que él pidió No son camiones Pero tú no estás oyendo Que es grave el problema Pero hay que llamar a Manuel Vamos a hablar con él Vamos a hablar con nosotros Y Manuel es amigo Yo apoyé a Manuel Pero el presidente Y ahora políticamente te digo A usted de Olí ¿Por qué yo le digo a Luis Abinader? Porque va a perder Una plaza importante para ustedes No, pero es que Luis O sea, tiene que meterse El gobierno entero Esa es una preocupación Del presidente Y yo estoy convencido De que el presidente Está en disposición De ayudar a Manuel Y de apoyar a la alcaldía Y lo han hecho todos los ministerios Pero por supuesto que sí Es decir que no hay problema Ahora lo que pasa Lo que pasa es que el gobierno El gobierno puede intervenir En un operativo Pero eso Las tareas del ayuntamiento Son tareas del ayuntamiento Pero al otro día Que el gobierno ya terminó El operativo El problema vuelve No, es que el gobierno Tiene que intervenir entero Santo Domingo Este por los tres años Que le quedan a Manuel Bueno, aquí está Aquí está Vamos a aprovechar Vamos a aprovechar Que tenemos aquí A Jonathan Ay, el vocero El vocero Jonathan Él no sabía No sabía en el lío Que se había metido El pobre vocero ¿Jonathan es vocero de allá? Claro Jonathan Yo no sabía ¿Y el que menos habla de allá? Jonathan Yo no había eso Sí Buenos días Buenos días Buenos días Compañeros ¿Cómo estamos? Pero eso es ahora Ok, ya se está Jonathan Saludos Bien, bien Gracias, gracias Como tengo la función De vocero Me asignaron hace par de meses En el programa Trato de Por un tema De conflicto de intereses No voy a abordar el tema Jonathan Yo no sabía Que tú eras vocero de allá Porque yo divido Yo divido Yo divido la cosa Y trato de De no generar Donde estoy haciendo El trabajo que estoy haciendo Así es Así es Entonces La administración Camiones compactadores No a cielo abierto Política de la información Pero parece que cruzó Hizo un cruce Ahí Que le fue un dato Fueron ustedes que subieron la foto Jonathan En el Twitter De la alcaldía Ustedes hicieron un anuncio De 10 camioncitos No, pero tú tienes También fotos De los camiones compactadores Pero te dedicas Has dicho Los 10 camiones Para lugares de difícil acceso Por tu zona Que nunca se recogía La basura Y ahora se está recogiendo Y pueden abrir las líneas Para que la gente llame Del sector Donde tú eres Donde tú eres diputado Presidente De Junta de la Unión Pero esto no es el punto El punto es El punto es Para que la gente comprenda Que esta crisis es real Y el ayuntamiento Está buscando alianzas Hoy la va a anunciar Para enfrentar la crisis Claro Porque parece que Algunas personas Solamente ven el servicio De la basura Como un negocio En Santo Domingo Este Se gasta José Laluz El 56% Del dinero de servicio En pagar la factura De la basura Empresas Que tienen camiones Tan eficientes Que fueron construidos En 1994 Y entonces Las gestiones Del PLB Les postergaban Esos contratos Y 22 Lo amarraron Y hay diputados Eso no es Que quieren Que continúen Esos contratos Y que La basura Que Banilo Le pagaba Al ayuntamiento A través de haciendas Por debajo de la mesa Ahora Tiene que pagar El ayuntamiento Aunque no la recojan Porque no hay Las empresas En Santo Domingo Este No tienen camiones Son chatarras Pueden buscarlo en internet Que se están dañando Todos los días ¿Qué dice el alcalde? Hago un negocio Sucio Con esta gente Para que sigan Hasta 2024 O buscan Una solución Seria Entonces Comenzó Con el proceso Transparente De licitación De los camiones De una parte Está convocando A construir una planta Para convertir La basura En energía Lejos del río Sama Porque ahora El PLD Había instalado Un vertedero Dentro del río Sama En la circunscripción Va a un crimen Ecológico Casi 15 años 18 años Un vertedero No cerca del río Sama Dentro del río Sama Le llaman El transfer La basura Está dentro del río Y entonces el alcalde Dice No, eso no puede seguir Vamos a hacer una planta Que convierta La basura En energía Y el gobierno Debe construir Un relleno sanitario En la nueva ley Obligatoriamente Porque hay otros Rellenos Vertederos a cielo abierto Que son crímenes Entonces Hay un problema serio Se ha afectado Una gran guerra real Porque es normal La basura Dicen por ahí Deja más dinero Que la droga Para algunos actores políticos Entonces La función De recoger la basura No es un invento Del alcalde Y las soluciones ¿Cuáles son, Jonathan? Ya oímos Todas las justificaciones Pero y la solución La solución Es salir a la calle Es ir a la circuncrición 2 A replicar el modelo Que se está mejorando El servicio Llevarlo a otra zona Recoger la basura hoy Y avanzar A lo que dice José Laluz Un modelo Que vea la basura En la basura Una oportunidad No un problema Porque hasta hoy La basura En Santo Domingo Este En todos los gobiernos Ineficientes Del PLD Era un negocio Sucio Y era tan sucio ¿Cuándo? ¿Cuándo soluciones? Era tan sucio Que las gestiones Del PLD Le extendieron Los contratos Hasta el 2022 Entonces la solución Es salir hoy A recoger la basura Dar la cara Buscar alianzas Instalar un modelo Alternativo Como dice José Laluz Que convierta Lo que es un problema De más de 20 años En Santo Domingo Este En el país Reconocer La incapacidad gerencial De la alcaldía Es lo primero Porque cuando uno Tiene un error Jonathan Y yo te respeto mucho Pero ustedes no quieren Aceptar que no pueden Es que mira Hay países Que si pueden hacerlo Lo que El problema es Que gerencia No es hacer negocio Con la basura Imposible Imposible ¿Tú crees que es justo Para este país Contratar una empresa Con camiones De más de 20 años Dañados Chacarra Y hacer un contrato Hasta el 2022 Tú sabiendo Que tu periodo Termina en el 2020 Eso es un maldito Crimen Y justificar eso Esa ineficiencia Y esa corrupción Es otro crimen Y eso es el problema Que se está enfrentando Y a lo que el ayuntamiento Le está dando la cara Para construir Una solución seria No un relajo No un chiste Si encontraron Tanta corrupción Debieron someter A lo que encontraron El servicio público No es un relajo Ni un chiste Si pero Jonathan Cuando Toda esa corrupción Que tu dices Es bueno Que la sometan A la justicia ¿O no? Y lo vamos a hacer Y vamos a convocar A los diputados Y regidores Que están comprometidos Con el tema Para que en el momento Que se come Que los atentados Contra la sociedad De Santo Domingo Este Se hayan llevado A la justicia Esos defensores Y fiscalizadores Están de acuerdo Porque estaban callados Allá estaremos Jonathan Oye lo que están haciendo Algunos diputados Promoviendo Que se continúe El contrato Con empresas Que no tienen camiones Que son todos viejos Es un crimen Jonathan Entonces El ayuntamiento Da por rescindidos Los contratos Que habían En la circunstancia Están rescindidos ¿Por qué? Porque esa empresa Esa empresa Quería seguir Cobrando dinero Como lo hacía En el pasado Sin recoger La basura ¿Qué dijo el alcalde? No, pero eso es para delincuentes Yo seguí pagando basura Y que no la recojan Como se hacía antes Y que no Y el gobierno Ahora fue una crisis No puede pagarla Pagársela Como se la pagaban Debajo de la mesa antes Walden ¿Qué? El gobierno En un artículo En un artículo Donde explica La crisis En términos técnicos Plantea Que Esos contratos Se suscribieron Antes del surgimiento Por la fiducia De una serie De sectores Que no estaban Contemplados En esos contratos Que no eran parte De esos contratos entonces por lo tanto no hay obligación mediante esos contratos para recoger esa parte de la basura que es un asunto que había que subsanar de eso que dice el ayuntamiento mira, es otra cosa por eso es que la política es un asunto muy serio y un relajo y por eso el análisis de José de la Luz es tan puntual Santo Domingo Este es el municipio más grande de República Dominicana pero no solamente el más grande Martín Esposo del 2016 a 2020 el electorado creció en Santo Domingo Este cuando el promedio anda por 3% el crecimiento del padrón allá creció un 25% es el municipio de mayor crecimiento de población entonces ¿qué pasó? le dejaron entonces, ciertamente las empresas tenían una condición de contrato pero es que esas empresas no han ni renovado flotillas, ni incluidos ni tienen trabajadores técnicos es un desorden del tamaño de una montaña entonces el ayuntamiento comprende parte del problema de la empresa pero es que no puede pagar un servicio que no recibe porque eso está muy mal entonces lo que ha hecho el ayuntamiento es tratar tiene más de 20 notificaciones a la empresa para llegar a acuerdos para que se mejore el servicio y no mejoran entonces el deber de un funcionario no es que enriquece a un grupo algo importante unido por favor pero esta puntualización Jonathan desde que esos contratos están hasta el 22 uno de ellos está hasta el 2022 estamos en el 21 es decir que preparar ya los nuevos contratos o la nueva situación una solución antes de parar la que estaba hubiese sido prudente bueno estos contratos terminan en el 22 yo no estoy de acuerdo con ellos por una serie de cosas que tienen entonces ya ponernos entonces a preparar ya una nueva contratación una nueva situación era lo más lógico tú tienes toda la razón Julio Julio un momentito este no es el plan Jonathan un momentito por favor Jonathan un momentito Jonathan un momentito cúsame que doña Consuelo quiere decir algo después tú solamente decir esto yo estoy esperando a Waldir por supuesto porque ese es el que más sabe de eso lo primero simplemente puntualizar que la concepción de hacer la concepción la filosofía de hacer un plan nacional para la recogida y manejo recogida y manejo de los desechos sólidos que como le dice se dice recogida la solución integral nacional estaba planteada en el gobierno en el gobierno del PLD que era con Dominicana limpia ahora ese ese programa porque lo bueno es que lo que dice José perfecto pero estaba planteado con los problemas que hay con la basura estaba planteado ese plan nacional de recogida y utilización final de los desechos sólidos que como se le llama ahora no funcionó Neney Cabrera en una entrevista que le hicieron dijo que se habían gastado dos mil millones de pesos en ese plan aquí lo tengo esa entrevista de Neney y que solamente en equipos se habían utilizado doscientos cincuenta millones y que los mil setecientos cincuenta millones restantes no se sabe que se hizo y que le iban a hacer la auditoría lo cual sería muy bueno lo que yo quiero decir que el país se estaba abocando a pesar de esa falla de ese fracaso de ese robo o de lo que haya sido el país tenía ya una concepción de lo de cómo se debía recoger y utilizar transformar los desechos sólidos excelente doña Consuelo dominicana limpia excelente excelente doña Consuelo usted nos da el pie para que la audiencia de nosotros enriquezca su visión del problema no es Santo Domingo este en todo el país ciertamente la ley de residuos sólidos se trabajó durante la gestión del PDD con sectores del más alto nivel y acompañamiento técnico internacional hay que leerla Manuel Jiménez participó en esos debates y en decenas y cientos de proyectos que presentó porque ha sido uno de los diputados más eficientes de la historia la ley de TINES la de Mecenazgo fue el fundador del ministerio del ministerio del ministerio el ministerio de cultura lo fundó Manuel Jiménez lo creó es uno de los diputados con mayor cantidad de proyectos conocer el estado porque estudia y lee no solamente él es cantante pero estudia y lee y en el congreso hay un gran registro de su proyecto el cantante no es cantautor es una estrella es otra cosa nada más nada más hay que googlear los proyectos de Manuel Jiménez para que vean que un hombre que estudia y se prepara el talento de Manuel en la formación no tendría que pasa que pasa ese proyecto de ley de residuos sólidos la ley de residuos sólidos está ahí y es fruto un aporte de las gestiones anteriores pero no se ha ejecutado en su justa dimensión falta ejecutarlo entonces que quiere el alcalde que se ejecute en Santo Domingo Oeste y que la basura en vez de ser un problema o un negocio para un grupito sea una industria es hacia allá en que vamos y hay que reconocer que la gestión anterior hizo eso es un proyecto que trasciende el tiempo de la gestión de Manuel y las políticas de Estado deben hacerse pensando en las próximas generaciones y no en las elecciones entonces sobre Gualdi sobre Gualdi y lo que dice y lo que dice Gualdi Gualdi un momentito perdón los mismos regidores y los mismos políticos tú quieres que te digas quiénes son los que tienen el negocio de la basura en el ayuntamiento del distrito nacional todos todos políticos de tu partido del PLD del partido todos los mismos regidores son los que hacían y hacen el negocio de la basura nosotros 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 que están metidos en esa vaina Jonathan ¿qué ibas a decir de Gualdi? en Cuba los supermercados son privados y no hay nada que comprar el análisis de Gualdi es correcto el análisis de Gualdi es correcto este municipio es el que más ha crecido cambiar un sistema tú no puedes cambiar un sistema si no tienes la alternativa eso es correcto Julio esa es la viste en la diana y lo que dice Gualdi da en la diana pero ¿qué pasa? nosotros nosotros no contábamos el alcalde no contaba que intervenir una sola circunscripción con camiones públicos la ley es la ley la que manda el ayuntamiento dar servicio no entregárselo a otro para después buscar excusas intervenir en circunscripción iba a aceptar un infierno aquí de actores políticos de todos los sectores en contra de que el ayuntamiento construya una solución que no sea contratar camiones viejos que no recogen la basura no estaba previsto ese infierno tan grande y tantos aliados que iba a tener el negocio de la basura pero a pesar de eso le puedo a modo de conclusión decir que hoy el ayuntamiento está en la calle estabilizando el servicio con alianzas con el poder ejecutivo y otros actores para primero recoger y resolver la crisis y luego comenzar a instalar un modelo en el que la basura sea un servicio y no un sucio negocio que tiene vocero y gente en todas las partes y tiene que terminar porque esa no será una solución para el bien de la comunidad bueno pues gracias jonathan gracias jonathan antes de irte jonathan la gente de a pie la gente normal no es vocera de ninguna compañía hay mucha gente que no es vocera de ninguna compañía de basura eso que dices está faltando la verdad santo domingo este está sucio está asqueroso reconozcan reconozcan que hay una falta de gerencia es todo pidan ayuda pidan mira como carolina tiene alianzas privadas para 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 los parques antes de ayer me enviaron varios parques y y Manuel no ha podido sentarse con el empresariado de santo domingo este Manuel no tiene un empresario que le respalde una un trematica entonces es falta de gerencia todo lo que él dice está bien y el que y si hubo corrupción bueno y que haya cárcel para el que el que hizo pero que hacemos con los parques que hacemos con la basura reconocer no puedo no no te van a matar o sea yo no puedo controlar el programa tenemos a Mauri porque a Mauri que sabe hacer eso yo no soy productor bueno pues tenemos las muchachas entonces lea Jiménez lea Jiménez lo que tiene que hacer Manuel hoy 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 que si que tengo entendido que el presidente Abinader está muy preocupado pues gracias y le va para allá y le va para allá es entregarle la parte de la administración el nuevo el nuevo elemento que no entiendo ok yo no estoy de acuerdo con esos contratos una parte de ellos se vencen en el 22 mire en lo que yo preparo licitación solamente lo que yo preparo un proceso de licitación se me va el tiempo solamente en eso se me va el periodo se me ve el tiempo eso lo sabe un gerente Julio entonces yo no conoco entonces yo no puedo yo no puedo quedarme un año peleando o 6 o 7 meses o 8 meses peleando por algo que ya viene eso lo sabe un gerente eso lo sabe un gerente o quien se lleve de un equipo de gerencia pero Manuel no es gerente ni quiere dejarse ayudar el mercado lo mina o sea si descalificamos a Manuel si lo sacamos de circulación entonces se resuelve el problema no no como gerente no no el alcalde tiene que cumplir sus años tiene que cumplir sus tres años no como saca a Manuel es intervenirlo no imposible entonces vamos a hablar de políticas es poner a los ninis a clasificar a reducir y a reutilizar esa es la clave esa es la clave bien bien bueno pues señores vamos a esperar a ver que que medida toma el presidente que medida porque porque lo que está planteado ahí es una crisis sanitaria vayan a ver como está eso para que tengan una idea de cual es la situación de emergencia que está ahí eso es una oportunidad eso es una oportunidad hay que intervenir el gobierno primero solucionar la crisis y después vamos a ver que cuáles son cuáles son las soluciones de mediano y largo plazo pero lo que está pasando ahora hay que solucionarlo hay que atender el problema principal eso es cierto pero verlo como una oportunidad